Hola, buenos días en el evangelio de hoy, de este domingo trigésimo segundo del ciclo B, donde vamos a leer a Marcos capítulo 12, versículo 38 al 44. Jesús, pues, denuncia a este grupo religioso, a este grupo de profesionistas religiosos, los escribas, y nos pide que tengamos cuidado de no convertirnos, obviamente, en estas actitudes corruptas y estafadoras en las que podemos caer los líderes religiosos. Es curioso que quienes a veces tenemos estos cargos en nuestras comunidades cristianas, personas de la iglesia, tenemos especialmente problemas para perdonar, a quienes creemos que nos han lastimado, que nos han dañado, a quienes creemos que nos han juzgado mal, o nos han juzgado injustamente, o nos han criticado. Y expresiones como, me quitaron mi comunidad, hablaste mal de mí, heriste mi reputación, me quitaste un cargo, me envidian, y este tipo de comentarios que, que, que en realidad, detrás de todos estos comentarios, que pueden ser verdad, pero pues están llenos de ira, y de hostilidad. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Bueno, pues, porque nuestros comentarios sobre el pasado, siempre vamos a hablar en un tono de victimismo, o con mucho odio, o con mucho odio. Y vamos a estar enojados por todo, con todos, y esa es una enfermedad del corazón. Y es esta, es esta cuestión, este es el hilo rojo, aquí comienza, la calidad del corazón. ¿Cómo está la salud de nuestro corazón? Y, cuando nuestro corazón está enfermo, especialmente, repito, a líderes comunitarios, cuando nuestro corazón enferma, nos volvemos cínicos, agresivos, descontentos, dispuestos a discutir de todo, dispuestos a discutir con todos, y lo peor es que, no, no, no vemos que somos así. Creemos que estamos menos enojados, de lo que realmente estamos enojados, ¿no? Y esta, esta actitud frustrada, a veces se ve en pequeños detalles como la impaciencia. Entonces, podemos ser muy exigentes con los, no sé, con un empleado que no hace rápido, o con las filas, o en el tráfico, o con personas que son más lentas, o con los niños, o con los ruidos que hacen, etcétera. Y esta impaciencia, pues, esconde muchas heridas en el corazón. Y, especialmente, si tienes una enfermedad del corazón, una hipertensión, una corona tapada, problemas de colesterol, de triglicéridos, y, entonces, hay un reflejo de una, de un corazón lastimado. Y, entonces, sí, con esta larguísima introducción sobre el corazón, pues, hoy quisiera decirles que el Evangelio nos habla de dos mujeres, de dos viudas, pobres y generosas, pero, con salud en el corazón. Tienen una calidad en su corazón. La primera la vamos a escuchar en la primera lectura. Es esta viuda que comparte su último pan con el profeta, y la segunda mujer, con este corazón de calidad, que es lo que nos pide, y la palabra de Dios este domingo, la vamos a encontrar en el templo de Jerusalén, en el Evangelio. Y Jesús nos pide, a quienes lo seguimos, que le pongamos atención a esta mujer. Estas dos mujeres, pues, nos enseñan un valor sobre la generosidad contra la codicia. Y, por encima de la virtud, de la generosidad, de la que, obviamente, hablamos, pues, está la confianza, la confianza en Dios. Las dos mujeres nos enseñan que aquello que cuenta delante de Dios, pues, no es la cantidad de lo que se ofrece, sino el espíritu sincero y sacrificado con el que se hace el ofrecimiento. Porque cuando uno comparte, se da a sí mismo. Estas mujeres, estas viudas, que bíblicamente hablando son sinónimo de indefensión, no están enojadas. Y aquí viene el punto. No están enojadas. A pesar de su situación pobre e indefensa, porque así lo manifiesta bíblicamente el estado de la viudeza en la Biblia, no están enojadas, sino son generosas. Y el Evangelio nos dice que esa viuda, la del templo, pues, echa dos monedas insignificantes. Y que sí, o sea, nadie dice que es mucho lo que dio, es poco lo que dio, pero eso poco es bueno. Eso poco es bueno. poquito también es bueno. Esta semana podríamos ofrecer un poquito más, un poquito más, un poquito más de, no sé, de ayuda, un poquito más de comprensión, un poquito más de amabilidad, un poquito más de ganas de vivir. Y en este mundo, al menos en el mundo espiritual, vales por la bondad que manifiestas. Vales por la bondad que manifiestas. Dios Dios nos ama y Jesús nos pide que confiemos en Dios y que estas dos mujeres, especialmente la del Evangelio, pues, es un modelo para todos y especialmente para quienes dirigimos la comunidad. Y debemos reconocer que entre nosotros hay muchos hombres y muchas mujeres de fe muy simple, muy sencilla, que tienen un corazón generoso y que son lo mejor que tenemos en la comunidad y en la iglesia. No dan retiros, perdón, no dan charlas, a veces ni siquiera dan catecismo, pero con su fe, con su presencia, con su ayuda, mantienen vivo el Evangelio de Jesús. Y tienen esta calidad del corazón, que es realmente lo que se nos pide a todos, pero especialmente a quienes dirigimos la iglesia, y que tengamos una calidad de corazón, una salud del corazón, sin vanidad, sin fingir santidad, y sin egoísmo. Repito, a todos nos gustan los primeros lugares, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos alaben, a todos nos gusta saber que somos importantes, que que me tengas por importante en tu vida, a todos nos gusta que crean que somos santos, que crean que somos buenos, un buen papá, un buen sacerdote, una buena mamá, un buen hijo, a todos nos gusta saber que a los ojos de los demás somos importantes y buenos, y somos santos. a veces necesitamos hacer el bien, aunque nadie se dé cuenta, necesitas hacer el bien, aunque nadie se dé cuenta, porque dice el Señor, tu Padre que ve lo secreto, tu Padre que está en lo secreto, de recompensar. Vamos entonces esta semana a ser un poquito más, a lo mejor hago un poquito de abandonar mi ira, un poquito de perdonar, un poquito de ayudar a los demás, un poquito de ser más paciente, un poquito de ser más amable, un poquito más. de ser más más un poquito de ser